en el desarrollo de su pensamiento y de acción en los años post-conciliaria, donde se perfiló con claridad una visión del mundo moderno y sus desafíos que determinaron su papel tanto en la vida interna de la Universidad Católica, por ejemplo en los años de la Reforma Universitaria, y así también como en los 70 y 80, y en su compromiso político y social a lo largo de toda su carrera pública. En la Universidad, Jaime Guzmán integró el Consejo Académico de la Facultad y representó al profesorado en el claustro pleno y en el Consejo Superior de la Universidad entre los años 1972 y 1973. Como una forma de difundir sus ideas, escribió numerosos artículos sobre temas jurídicos, políticos, sociales y religiosos en diarios y revistas del país. En el año 1970, recordemos que participó de manera activa en la candidatura presidencial de Jorge Alessandri. Como representante de la juventud, integró el Comando Nacional de la Candidatura, participando por ello en varios foros de televisión, además de acompañar al candidato en su gira por el país. Así, se formó en esta facultad en tiempos de transformaciones aceleradas de la sociedad, con discursos más o menos radicales, que presentaban a los jóvenes como los responsables de los grandes desafíos en la búsqueda de una sociedad diferente. Eran los tiempos de la presidencia de Eduardo Frei, formado en la misma Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y una de las figuras del social cristianismo, inspirado en particular por la encíclica 40º ano. Estos tiempos fueron momentos de confrontación de proyectos e ideas, y en este ámbito destacó Jaime Guzmán como un gran polemista y defensor de una visión de la sociedad que él percibía como amenazada en una década fascinada por la idea de la revolución. Como dirigente estudiantil, se distinguió por su capacidad de entregar una propuesta programática para enfrentar las cada vez más exigentes demandas de cambio. Así, la reforma universitaria iniciada por estudiantes en la UC, pero continuada por miembros de toda la comunidad universitaria en los años sucesivos hasta llegar al golpe de Estado, lo vio como un gran actor significativo. Guzmán se convirtió en una figura pública no solo por su capacidad intelectual y su compromiso con una interpretación de la sociedad de sello conservador, sino también por haber utilizado con particular éxito un medio de comunicación como el Canal 13 de la Universidad, y de manera especial en su participación en el programa de esta obra se improvisa, que fue hasta septiembre de 1973 un extraordinario espacio de debate pluralista donde se podían confrontar ideas y desarrollar las capacidades de diálogo. Fue un firme opositor del gobierno de la Unidad Popular. Ya en septiembre del año 73 participó junto a otros profesores de Derecho en la redacción de un anteproyecto que luego sería la base de la Constitución de 1980. Allí tuvo una muy importante participación en la definición de las bases de la institucionalidad y de los derechos y deberes constitucionales. Entre el año 73 y 83 se desempeñó como asesor del gobierno y entre el 83 y 89 integró la Comisión Asesora de las Leyes Orgánicas. Después del golpe de Estado, Jaime Guzmán asumió con convicción y compromiso un papel político relevante en el escenario que se abría para Chile, aportando con ideas y propuestas a la conformación del ideario del programa refundacional que la Junta Militar se propuso para el país. Desde temprano, en la declaración de principios del gobierno de Chile se pueden reconocer algunas de las ideas que había venido defendiendo desde los años anteriores, insistiendo en la centralidad del principio de subsidiariedad, en el papel primordial de los cuerpos intermedios y en la necesidad de tener un gobierno autoritario y de un Estado que debía dar origen a un nuevo proyecto nacional para el desarrollo del país. En un periodo muy complejo de nuestro país, en que durante la dictadura militar se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y destacaba el imperio de la Dina, Jaime Guzmán dio una importante lucha en contra de estos inaceptables crímenes y por frenar los abusos que afectaban a muchas personas. Si bien no lo hizo públicamente, y eso ha sido uno de sus aspectos más polémicos, realizó importantes reclamos al más alto nivel de forma privada en contra de la Dina, teniendo importantes gestos y apoyos personales respecto de personas que estaban presas o podían sufrir torturas o algún prejuicio mayor, lo que ha sido reconocido en forma reiterada con gratitud por varios de los afectados. En el ámbito político fundó el movimiento Unión Democrática Independiente, que más tarde se transformaría en un partido. En el año 89 resultó electo senador por Santiago Poniente y dos años más tarde, un primero de abril de 1991, hace ya 30 años, fue asesinado de manera brutal en las afueras de nuestro Campos Oriente, habiendo terminado ese día su clase de derecho constitucional. Como he dicho anteriormente, Jaime Guzmán fue un hombre que vivió con gran pasión y compromiso sus ideas. Quisiera compartir con ustedes algunas de sus frases que nos dejan entrever cómo él enfrentaba la vida y cuál era su pensamiento respecto de la felicidad. Una de ellas, por ejemplo, cito, yo creo que uno queda mucho más feliz después de un deber cumplido que le haya exigido sacrificios, que no evitándose cumplir con el deber para evitarse sacrificios. Ese es el secreto de la felicidad, el más oculto, pero también el más duradero. en la medida que la persona sienta que está cumpliendo con su deber, va sintiendo también una riqueza interior y una felicidad creciente. Cierro la cita. Respecto de la educación, consideraba, cito, la función educadora compete prioritariamente a los padres de familia y a ella podrán colaborar en forma especial las entidades particulares que lo deseen. Cierro la cita. Planteaba entonces como una obligación del Estado el proteger y respetar el ejercicio de ese derecho como asimismo complementar la labor educacional en aquellos campos en que la iniciativa particular no resultase suficiente. Así también, respecto del concepto de desarrollo integral del país, Jaime Guzmán creía que no era suficiente el progreso y la justicia. Sentía que era necesario, cito, agregar una escala de valores morales que le entregue un sentido espiritual al progreso, colocándolo al servicio de cada ser humano. Otro valor que él mismo practicaba era ciertamente el de la austeridad y la sencillez. Un rasgo significativo del pensamiento de Jaime Guzmán se relaciona con la gestación de la Constitución de 1980 y su arquitectura interna, con sus características y proyecciones, razón por la cual su pensamiento ha tenido un enorme impacto en la historia reciente de Chile. Desde muy temprano en su carrera docente tuvo un gran ascendiente entre sus estudiantes y un indiscutido liderazgo entre los integrantes del movimiento gremial del cual más tarde surgiría la Unión Demócrata Independiente, UDI. Jaime Guzmán vivió con entusiasmo e incluso vehemencia la defensa de los valores e ideas en que él creía y ese grado de convicción y búsqueda de coherencia es uno de los rasgos por los cuales se le recuerda, existiendo siempre diferentes miradas, todas muy legítimas respecto de su pensamiento, propuestas y acciones en particular. Esta polémica resurge en momentos en que nuestro país está desarrollando un proceso constituyente que será clave para la redacción de una nueva carta fundamental que rija los destinos del país en las próximas décadas. Lo que sí es claro es que durante su vida se esforzó por ser y comportarse como lo que él creía era su condición de cristiano, de académico y de ciudadano. Estas son solo algunas de las características de las personas de Jaime Guzmán, que junto a otras marcaron su quehacer como docente, político y persona. Este seminario y conversatorio que nos entrega la Facultad de Derecho busca ser un espacio de análisis y discusión para recordar el legado de quien fuera miembro de nuestra comunidad académica universitaria al cumplirse este mes 30 años de su fallecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias rector por sus palabras y su reseña de la vida de Jaime Guzmán a nombre de la Universidad Católica. Personalmente a nombre de la Facultad de Derecho en mi calidad decano también quisiera hacer presentes algunas reflexiones. El primer contacto con la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Jaime Guzmán tuvo lugar como recordaba el señor rector en 1963 cuando Jaime Guzmán contaba con 16 años. No obstante su temprana incorporación a los estudios universitarios logró llevar sus estudios con gran éxito titulándose con distinción máxima y recibiendo otras distinciones como el premio Monseñor Carlos Casanueva. Pese a que Jaime Guzmán no era un gran entusiasta del derecho como disciplina por lo menos entendía en su sentido más estricto mostró desde muy temprano sus dotes como alumno y miembro de la comunidad de Derecho UC y también de la universidad. Fue elegido delegado a su generación y desde allí comenzó a participar activamente en la política universitaria. Sería esta una de sus principales y más queridas ocupaciones la cual evolucionaría más tarde a espacios de formación política que como recordaba el rector eventualmente darían lugar al movimiento gremial universitario. El mismo Jaime Guzmán ya abogado sería uno de esos protagonistas de la vida y de la unión política de los convulsos años que transitaron entre la unidad popular el gobierno militar y el primer gobierno de la concertación. Guzmán no obstante haber sido un hombre de fuertes convicciones era ante todo un caballero respetuoso de todas las personas con las que trataba. En 1968 se incorporó como ayudante y en 1972 como profesor a nuestra facultad. Comenzaba así su vocación por la docencia universitaria empeño que nunca culminaría a través de distintos cursos como teoría constitucional derecho constitucional y aspectos fundamentales del derecho de propiedad y manteniendo siempre por cierto en compatibilidad con sus otras importantes funciones como miembro de la comisión Artusar encargado de la elaboración de la actual constitución o bien como senador de la república. Sus clases por otra parte lograban según sus alumnos captar total atención y mantener a la audiencia en un estado de compromiso con la lección que se les impartía. Su amabilidad su respeto su severidad también y su profundidad eran señas de la presencia del maestro. Fue así como un primero de abril de hace 30 años en cumplimiento de este preciso rol docente la muerte habría de sorprenderle acribillado tras salir de las dependencias de nuestra universidad. Ello poco después de haberse opuesto con ímpetu en cuanto senador de la república a la reforma constitucional que permitiría al presidente de la república otorgar indultos a condenados por terrorismo. Fue así como aquel hombre de amables modales de firmes convicciones y de vida frugal se transformó en el principal objetivo de una violencia política que se pensaba extinta y en momentos como los actuales en que las tensiones políticas pueden encender las pasiones e interferir con la racionalidad reposada que se requiere para abordar los problemas de la vida en común el homicidio del profesor Jaime Guzmán debe recordarnos más que nunca la fragilidad y la importancia de la civilidad política y la fraternidad social. Desde la universidad nuestro ex rector Juan de Dios Vial Correa en una declaración de 2 de abril de 1991 es decir al día siguiente de la muerte del profesor Guzmán sostenía que el testimonio fundamental de Guzmán era aquí empieza la cita el de un cristiano que procura alcanzar verdadera coherencia entre sus convicciones y su vida y busca por todos los medios que estas convicciones se asienten en la verdad y se manifiesten en el respeto al prójimo y en lealtad consigo mismo y a la causa a la que sirve. Por otra parte nuestro decano Jaime del Valle en un acto académico realizado en el mes de mayo de 1991 enfatizaba los valores que descansaban en aquí comienza la cita su profunda fe cristiana en la búsqueda rigurosa de la verdad en la absoluta consecuencia entre lo que se piensa se manifiesta y se realiza en la valentía para decir y hacer lo que en conciencia se estime que corresponde realizar en justicia sin claudicaciones ni sometimientos a falsos respetos humanos. No cabe duda de que la figura del profesor Guzmán por su connotación pública en años de gran tensión para la convivencia nacional suscita múltiples aproximaciones opiniones y sintonías ellas se derivan de una vida breve pero intensa con logros y fracasos aciertos y desaciertos fortalezas y flaquezas que caracterizan a toda trayectoria humana y que se advierten con mayor nitidez cuando la figura es de importante relieve y por ello las diversas apreciaciones acerca del rol de Jaime Guzmán no pueden impedir ni disuadir reflexionar acerca de su figura sino por el contrario deben alentar a instancias como las que hoy nos convocan en efecto tal como subrayó nuestro recordado ex rector Juan de Dios Vial Correa al despedir los restos mortales del asesinado senador aquí comienza la cita nadie puede pedirles que tengan las mismas ideas que tuvo Jaime Guzmán pero todos esperan que ustedes tengan el mismo coraje que él dicha interpelación de nuestro ex rector dicho llamado al coraje formulado específicamente respecto de quienes desarrollan labores de conducción política también puede extenderse a todo tipo de actividades dentro de la sociedad y nos convoca especialmente a nosotros como universidad católica de modo de perseverar en la búsqueda de la verdad bajo la luz de Jesucristo más allá de la fugaz popularidad más allá de la contingencia de las cosas temporales debe imperar la convicción y el anhelo de construir un lugar en el que pueda buscarse la verdad con confianza con humildad con pureza de corazón y con profundidad que este seminario acerca del recordado profesor Jaime Guzmán nos permita reflexionar sobre su aporte a nuestro país a nuestra universidad y sobre el valor y la grandeza de la vida universitaria muy bien a continuación a continuación le doy la palabra a Marcela Churra socia del estudio Parragués y Marín ex alumna de nuestra facultad y quien como coordinadora de proyectos de la fundación Jaime Guzmán organizó el archivo de documentos y propiedad intelectual de Jaime Guzmán Marcela en un tiempo de 10 minutos nos hablará de la formación en la trayectoria y legado de Jaime Guzmán para todos aquellos que tengan preguntas dudas o aportes que hacer les pido lo hagan en el chat de Zoom o Facebook y nosotros se las haremos llegar a nuestros panelistas para comentarlo más adelante estimada Marcela tienes la palabra muchas gracias Gabriel buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan muchos agradecimientos por esta instancia y en primer lugar yo quiero también reconocer esta iniciativa que ha tenido la universidad y la facultad de derecho de instituciones muy queridas por todos los que estamos acá y somos panelistas les voy a contar cuál fue mi experiencia como alumna de Jaime y después en un par de etapas de la vida en que me tocó estar conectada con él yo ingresé a la universidad en el año 1983 época en la cual Jaime dictaba el curso de derecho político en primer año y el curso de derecho constitucional en segundo año cuando uno ingresaba a la universidad lo primero que hacía era averiguar dependiendo un poco de lo que quería y cómo quería abordar el programa de estudio el esfuerzo que quería hacer cuáles eran los profesores impervibles y habían varios en ese momento pero Jaime era uno de ellos y que uno tenía la suerte de que te tocara o no porque como hacía dos años puede ser que algunas generaciones no podían y creo que quienes me recomendaron que tomar ese curso la verdad que me hicieron uno de los grandes favores de la vida al hacer este curso de derecho político y derecho constitucional durante dos años sin duda permitía que lo que hicieras o no tenía el efecto de que dejaba una huella en tu formación aunque no consideras con tus ideas en sus clases lo que yo destaco es una forma de mirar el derecho desde una perspectiva de servir a la sociedad no eran clases muy jurídicas o muy leguleyas y creo que alguno de mis antecesores dijo que quizás no era un fanático del derecho o un fanático del tema jurídico pero a él lo que le interesaba en realidad eran las ideas los principios los valores se enfocaba mucho en sus clases en el sentido y visión de la política y de la sociedad en la identidad de la persona humana como espiritual y esto se explica por distintas materias que él profundizaba que no eran probablemente las del currículum tradicional del derecho político y muchos de ustedes deben haber escuchado que no solamente una sino que varias clases al explicar esta realidad y esta dimensión espiritual del ser humano también nos daba una charla ilustrativa espectacular de las mejores que a mí me ha tocado escuchar respecto de los seres angélicos de los ángeles tema que a él le apasionaba mucho y eso hacía que sus clases la verdad que tenían una riqueza en todos los temas increíbles a sus clases asistían además muchos alumnos de otras facultades no solamente la facultad de derecho recuerdo muchos periodistas filósofos estudiantes de filosofía de cursos superiores y uno como alumno de primer año o de segundo era más más inmaduro más novato pero estas personas hacían que entraras en una dinámica de discusión que era realmente enriquecedor como alguien dijo en sus clases no volaba una mosca y se producían unas dinámicas de discusión y de intercambio de opiniones bien espectaculares y permitía también un ambiente de discusión y de intercambio de opiniones y posturas que era muy apasionante te iba enseñando a dialogar porque todos estos alumnos de las otras carreras que entraban muchos de ellos eran seguidores o admiradores de Jaime pero muchos de ellos eran dirigentes no gremialistas precisamente sino que más bien de centro de izquierda entonces la verdad que es un ambiente único muy irrepetible yo creo que no recuerdo haberlo vivido por razones obvias en ninguno de los otros ramos que ya son mucho más técnicos y tuve la suerte también de participar en instancias que eran un poco off universidad pero que eran parte de la extensión de la formación que Jaime hacía que él convidaba o organizaba comidas con alumnos en los cuales ya se profundizaban algunos temas con un poco más de libertad y con un poco más de tiempo a mí me tocó estar en las primeras generaciones en que Jaime ya incorporó a mujeres en estas instancias yo soy del mismo curso de Jorge Jaraquemá que nos acompaña y Jorge me va a ratificar que creo que fuimos de las primeras que participamos después esto siguió en fin pero el argumento de Jaime para no convidarnos no era un argumento discriminatorio ni machista sino que decía que los chiquillos se le distraían entonces que esto se transformaba un poco en una cosa social que hay que hacerlo de manera muy ordenada y la verdad que tengo los mejores recuerdos y experiencias incluso me acuerdo me tocaba pasar a buscar a Jaime a su casa a veces cuando hacíamos las comidas en otras casas yo quiero destacar de Jaime que es un gran formador de políticos no solamente de políticos de abogados de académicos y de empresarios con una fuerte vocación de servicio público y en mi caso personal y no quiero ser autorreferente yo no me he dedicado a la política ni a la academia sino que a la academia de manera muy muy tangencial sino que ejerzo el rol de abogado soy árbitro soy directora de empresa y creo que también es esto que Jaime y como muchos otros profesores de la universidad también nos plasma de poder servir lo que uno haga socialmente es algo que hasta el día de hoy me acompaña y creo que en los momentos que Chile está viviendo no he dejado de olvidarme al repasar los apuntes que tenía de Jaime de ese rol social y de alguna manera una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado y yo eso lo veo muy nítido hoy día en el rol de los directorios de las empresas que es donde también me toca participar y no he dejado de acordarme de Jaime en este momento así que para mí ha sido un regalo volver a visitar eso bueno después de la muerte de Jaime yo trabajaba como abogado en la vicerrectoría académica y dejé ese trabajo para irme como explicó bien Gabriel a ordenar el archivo de Jaime con todos sus documentos personales y su tema de propiedad intelectual fotos en fin fue una cosa muy apasionante de los trabajos únicos que uno puede hacer en la vida ahí estuvo un par de años actualmente yo no tengo ningún cargo directivo en la fundación pero sigo acompañándonos en lo que puedo hacer y finalmente el año 96 junto al profesor Gonzalo Rojas y al entonces profesor Patricio Sayán publicamos bajo ediciones de la Universidad Católica de Chile los apuntes de clase de derecho político de Jaime Guzmán en un intento yo diría muy humilde de tratar de que la formación que Jaime entregaba su visión de la sociedad de las personas de la moral del derecho no se perdiera con su repentina muerte y en los momentos históricos que vive que vive hoy día el país creo que una instancia un encuentro como este recordar su figura sus enseñanzas su capacidad de articular acuerdos con pragmatismo con respeto pero sin claudicar de aquellos principios que él estimaba esenciales me parece sumamente valioso así que felicitar a la facultad y a la universidad por esta instancia y este encuentro espero haber ajustado a los 10 minutos Gabriel muy bien muchas gracias estimada Marcela a continuación le doy la palabra al profesor de nuestra facultad don Arturo Fermandúa quien en un tiempo de también 10 minutos nos hablará desde la perspectiva de la relación del profesor Jaime Guzmán con la academia reiteramos que aquellos que tengan preguntas dudas o aportes que hacer por favor los hagan en el chat de Zoom o Facebook y nosotros se las haremos llegar a nuestros panelistas para más adelante comentarlo además luego de la exposición inicial de los panelistas profundizaremos sobre algunos de los puntos tratados en la conversación estimado profesor Fermandúa tiene la palabra muchas gracias decano un saludo al rector Ignacio Sánchez el profesor Gabriel Boxen decano el director de la fundación que una voz tan importante realiza profesores alumnos amigos Marcela con quien compartimos el patio campo oriente y también lloramos la partida de nuestro profesor común Alex decano Carlos Fantabra se me ha pedido que hable del legado académico Jaime Guzmán y en nueve minutos me quedan decano es como imposible esto no se puede lograr y quiero comenzar con una anécdota porque cuando uno piensa en los atributos con sus virtudes y también defectos que se le señalan al profesor Guzmán a quien voy a referirme muchas veces como Jaime porque genuinamente no es una sutiquería sino porque así le decíamos y llegó a ser una persona muy cercana prácticamente un verdadero padre en mucho sentido lo que no quita que uno pueda tener ideas y pensamientos especialmente 20 o 30 años después que no sean los que existieron en los años 60 70 pero quiero comenzar con una anécdota porque cuando se piensa en el profesor Guzmán se piensa en un intelectual duro frío de características humanas únicamente intelectuales pero resulta que nos tocó por allá el año 89 por una casualidad de la vida llevar a a Jaime a un acto de campaña cuando él se propone aquí me voy a tomar la licencia de su historia política pero cuando Jaime Guzmán se propone competir por la carrera senatorial de Santiago Poniente que son las comunas más populares de Santiago muchos pensaron y pensamos que estaba jugando con fuego estaba poniéndose a una opinión popular que no le iba a ser en absoluto favorable precisamente por esta imagen que muchas veces se le construía a los que no le conocían y me tocó llevarlo a una a un acto de campaña al estadio Santa Laura en la comuna de Independencia yo iba en mi en mi cacharro que era ya suficientemente antiguo con Jaime al lado aproximándonos al estadio y empiezan a aparecer era una un acto de mujeres el mujerazo eran los candidatos a diputados y los senadores de la circunscripción ustedes no se imaginan el fervor popular que había por acercarse a Jaime Guzmán ustedes no se imaginan lo que las señoras de esos farlos hoy y en ese momento aún más sencillos modestos vulnerables se acercaban a Jaime el cariño don Jaime don Jaime por favor denme un minuto quiero hablar con usted que le vaya bien don Jaime lo me suqueaban por todos lados cientos y miles el estado estaba lleno y yo dije esta persona que vive en la academia vive en los libros vive en el intelecto y vive en la sala de clase es probable que también alcance y ahí así lo logró con doscientos veinticuatro mil votos el año en esa elección famosa que lo transformó además un senador por Santiago doy este contraste porque en los tiempos de hoy donde hay mucha intolerancia donde hay poca capacidad de entender además a las personas en su tiempo yo contaba un profesor de historia sabe esto la gente no entiende a las personas en su tiempo y le intenta aplicar estándares que son otros estándares y no los que en su minuto vivió las personas respectivas y ocurre que hay muchos aspectos que revelan la parte humana de Jaime Guzmán ¿cómo era Jaime Guzmán en la sala de clase? yo cuando entré a la facultad y entré a Derecho Político y entro a esa sala y veo a una persona a un hombre de treinta y cuatro años de aspecto débil de piel blanca vestido muy clásicamente pero con voz muy poderosa yo no sabía a qué nos enfrentamos la constitución de 1980 llevaba cinco o seis días de vigencia ustedes podrán calcular entonces qué año fue esto de vigencia de marzo de 181 y de a poco este personaje se convierte en una en un espectáculo de aprendizaje en torno a tres ejes el primero la integridad moral el segundo es el rigor intelectual y el tercero es la fraternidad de la fe ¿por qué integridad moral? como ya lo explicaron muy bien el rector y el decano porque Jaime no enseñaba materias Jaime integraba las materias jurídicas que enseñaba de la ciencia política el derecho político o el derecho constitucional con la lógica con la verdad con su conexión con la ley moral natural él era obviamente un pensador de filosofía era era un filósofo y no le interesaba enseñar las materias sueltas porque sí él las enseñaba en conexión con la verdad en ese sentido obviamente y él nos confesaba que él siempre quiso ser aspirado a ser sacerdote alguna vez porque esto inundaba obviamente de una fe cristiana muy intensa y muy testimonial y muy tal él iba a misa todos los días pero a él le interesaba que las materias del estado de la sociedad de los poderes de estado se integraran con la verdad y esa era su dimensión de integridad moral por eso no aceptaba lo que es distinto a decir un moralismo una moralina no, no, no él con pleno respeto de la diversidad de pensamientos como lo dice los principios de la universidad intentaba que sus alumnos entendieran y entraran en la comprensión del mundo de una forma trascendente en segundo lugar el rigor intelectual en esto era fin la inteligencia Jaime Guzmán para explicar los temas para identificar las contradicciones para repasar los argumentos contrarios para hacerse cargo de los argumentos contrarios y para sostener los propios era absolutamente abrumado como lo dijo una vez el ex ministro de Hacienda Alejandro Fox una vez que fui invitado a un acto dijo mire yo cuando conocí a Guzmán dije aquí aquí lo que veo es inteligencia pero inteligencia bien oriental no es una inteligencia perversa el famoso ejemplo que él da cuando le comentan que hay que respetar a las personas capaces de dar la vida por sus ideas y él dijo cuidado depende cuáles son las ideas porque si afirmamos esto sin ninguna calificación entonces hasta Hitler podría ser respetable cuáles son las ideas ese es el tema y el rigor intelectual a sus alumnos le ha infundido el rigor intelectual les colocaba incentivos yo recuerdo que una vez le ofreció un incentivo para subir la nota y se acercó y me dijo pero tú debías subir esa unos siete necesitas sí y dije ¿cómo lo hago? bueno saca de la próxima prueba otra nota superior y jugaba con los incentivos para las personas realmente rindieran las fechas de los exámenes a él no le importaban las colocaba antes después como ustedes saben en esa época la facultad era mucho más pequeña decano las cosas se administraban a veces de otra forma yo sé que ustedes estos son pecados mortales hoy en día en la facultad pero él jugaba con cambiar clases para mejor enseñar que los exámenes no fueran un problema el largo de las pruebas el largo de las pruebas podría ser el que uno quisiera uno quiere escribir 25 hojas por pregunta escríbala nomás yo voy a estar disponible para corregirle la prueba estos límites son una cosa nueva de ahora el amigo lo dijo Gabriel el amigo en esto Jaime obviamente destacaba mucho porque en la facultad seamos francos en la facultad la tradición al menos cuando nosotros estudiábamos no era que el profesor destinara tiempo a entenderse con la salud a conversar demasiado en los pasillos a invitarlos a una comida aliados y contrarios en las ideas una vez me dijo me dijo invitemos a tal yo le dije Jaime es una persona de ideas diametralmente opuestas a las tuyas y me dijo no importa convidémonos igual es una persona valiosa es una persona valiosa y tengo el nombre todavía cuando me dijo eso muy sensible porque aquí está la fraternidad es una persona sensible con sus alumnos entendía lo que estaba pasando nosotros tuvimos un hecho lamentable una pequeña desgracia en el curso falleció un compañero de curso al día siguiente una nota en el auditorio especial muy bonita redactada por Jaime solo con sus iniciales para un anonimato él entendía lo que era el afecto y quería mucho su salud no solo a los que fuimos amigos cercanos a los que fuimos dirigentes estudiantiles yo diría a todos y por eso todos los adversarios iban a sus clases pregúntenle por ejemplo al ex intendente de hoy día candidato a gobernador nuestro amigo Claudio Rego expresidente también de centro él era un famoso polemista con Jaime en las clases y iba no se las perdía porque tenía si me permite de acá no sé cuántos minutos me quedan ya debería ir cerrando profesor Fernanduá muy bien entonces fui cerrando con algunos ejes de su academia es cierto lo que dijo usted mismo y lo que comenta Marcela que hizo ese trabajo fantástico con los apuntes de Jaime con ese libro Jaime Guzmán no era el constitucionalista doctorado en Yale o en Oxford o Stanford o Harvard o como usted en Université de Paris y Panteón en Sorbonne profesores en esos tiempos no había tal era prácticamente ninguno de los profesores de la facultad de la Poplar entonces él él enseñaba desde la lógica desde la historia desde la filosofía y cuáles son los ejes en derecho constitucional lo que salió en el principio de subsidiariedad bien entendido como un derecho de las personas a ser libres a asociarse sin pedirle permiso al Estado a ser reconocidas como tales la trascendencia espiritual del hombre ¿para qué? no para que sean todos católicos cristianos leyentes no, no, no para que el Estado tenga limitada su soberanía por los derechos esenciales que van a ser esa frase que en ese tiempo me parecía extraña y un día ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho los tribunales internacional la libertad en todo sentido obviamente también la libertad económica la condena al terrorismo Jaime obviamente le tocó vivir en la Guerra Fría en el centro de la Guerra Fría obviamente eso lo hace una persona de su tiempo que afortunadamente la Guerra Fría es una etapa en principio que queda atrás y por eso esta condena fuerte al terrorismo que no está tampoco garantizado que no vuelva a resurgir los pesos y contrapesos un pensador que lo que le interesaba que el Estado tuviera efectivamente un presidencialismo fuerte pero que el poder del Estado estuviera siempre contrapesado y ahí surge el Banco Central el Tribunal Constitucional una control de la Guardia etcétera en fin podría contar muchas cosas y quizá la última para cerrar es que un pensamiento que me produce a mí mucha tristeza porque cuando Jaime Guzmán fue asesinado y todos lloramos de su partida porque un atentado en democracia a un senador electo cobardemente efectuado y cuyos y cuyos autores están algunos de ellos todavía en la impunidad todos se juntaron en la Iglesia de la Biblia Nacional y lo lloramos y acompañamos el cortejo hasta el cementerio todos se juntaron dirigentes de izquierda de centro profundos adversarios políticos de Guzmán sin embargo se asuparon porque no han tentado la democracia por eso se duele el día cuando se intenta castigar eso todos tenemos diferencias con el pensamiento de Guzmán o tuvimos algunos tenemos muchas coincidencias otros no tienen ninguna pero la falta de tolerancia para entender un personaje histórico que hizo estas contribuciones es una cosa que a mí me interesa mucho después de esa imagen en que Moros y Cristiano lloraban la partida de nuestro gran Senado muchas gracias muchas gracias estimado Arturo por tus palabras a continuación le doy la palabra al ex decano y profesor de nuestra facultad Carlos Frontaura quien en un tiempo de 10 minutos nos hablará de la vocación cristiana del profesor Jaime Guzmán quisiera destacar que me ha llegado una pregunta también para que el profesor Frontaura lo tenga presente justamente señalando que si podríamos profundizar en la conocida espiritualidad del senador Guzmán así que les reiteramos que aquellos que tengan alguna otra pregunta consulta que formular a través de nuestras plataformas por favor las hagan llegar para nosotros poder hacerla presente a nuestros a nuestros expositores estimado profesor Frontaura tiene la palabra muchas gracias decano también aprovecho saludar al rector a Jorge Jaraquemá director de la fundación Jaime Guzmán a Pancho Moreno que entiendo que está por ahí diríamos bueno en fin y a todas las personas que nos escuchan y con tanto y con mucho cariño a la Marcela y a Arturo que además me han precedido en la palabra y lo han hecho de manera tan magnífica yo en mi paso por la universidad yo entré en el año 1987 y tuve la oportunidad de ser alumno por lo tanto del último curso completo que hizo Jaime Guzmán Jaime Guzmán como bien explicaba Marcela bajaba digamos hacía político luego subía a constitucional el 87 hizo político el 88 hizo constitucional el 89 bajó a ser político y como ese año salió electo senador y el ramo de derecho político tenía menos horas diríamos menos cantidad de horas que el de derecho constitucional y el congreso estaba en Valparaíso y no sabía cuánto iba a demorar esto el año 90 en vez de subir a constitucional se quedó un político y el año 91 subió a constitucional y lo mataron como todo se ha dicho aquí diríamos dos o tres semanas así que el último curso completo que Jaime Guzmán pudo hacer fue a mi generación así que tuve la oportunidad de conocerlo y en la universidad yo tuve grandes profesores grandes maestros buenos profesores hombres buenos voy a mencionar al menos a cuatro al profesor Gonzalo Rojas al profesor José Joaquín Ugarte que me acompañó los cinco años de la carrera y que además era compañero de curso de Jaime Guzmán desde el primer año me hizo yo le decía a mi profesor jefe profesor de filosofía del derecho y profesor de derecho civil en fin Arturo Irarraza a Carlos y Gabriel Villarroel personas brillantes todas las que he mencionado y buenas pero creo haber tenido solo un profesor de las dimensiones telúricas para usar una expresión nerudiana diríamos de Guzmán por el cual lo sentía especial quiero decirlo simpatía cuando ingresé a la universidad no venía del mundo de su fan al menos en mi casa eso no se cultivaba pero como como se dijo acá me me impactó pero no solo por su enseñanza o por su fraternidad o por su sencillez o por su simpatía como decía Arturo y recordaba él te decía desde el primer día que le dijera Jaime diríamos lo cual año 80 era extraño diríamos y más cuando uno le decía profesor no dígame Jaime sino sobre todo por su a mí por lo menos por su testimonio de fe por su testimonio de fe por su onda espiritualidad por su onda vocación se recordaba lo decía el decano lo han dicho varios que no le interesaba el derecho es que Jaime Guzmán no es que no le interesaba el derecho hace pocos días atrás se celebró todos saben que me gusta mucho la vida de los santos a San Fidel de Sigmaringen el 24 de abril un santo del siglo XVII XVI-XVII alemán doctor en ambos derechos profesor y además abogado Jesús como abogado a los pobres diríamos hasta los 35 años porque en una ocasión en un juicio que estaba llevando él defendiendo una causa de pobre y le ofrecieron plata para el abogado adversario diríamos para favorecer en definitiva al cliente de la otra persona que era rico y San Fidel de Sigmaringen frente a esta situación dijo por Dios que es fácil perder el alma para un abogado y decidió irse de capuchino diríamos y abandonó naturalmente y después se dedicó a predicar diríamos en Suiza y fue martirizado bueno Guzmán tenía algo de esto no es que no le gustara el derecho no es que no entendiera el derecho el derecho le fascinaba el derecho penal un amigo de él lo trató de convencer en el año 70 después de salir del gobierno de la Unidad Popular y que se fue él a vivir a Buenos Aires le dijo oye estaba viviendo aquí en la Universidad de Buenos Aires hay una carta un ex alumno de la facultad joven o no le escribe y que era muy amigo de él le dice estoy viviendo acá en la Universidad de Buenos Aires estupenda le dice a ti que te gusta el derecho penal vente a estudiar diríamos acá de hecho Enrique Curi le pidió que fuera su ayudante diríamos como recordó el rector ganó el premio de ciencias penales era una persona que sí sabía el derecho que sí le gustaba el derecho que sí tenía muchos dedos para el piano pero tenía mucho terror como San Fidel de que el derecho pusiera en peligro la salvación de su alma y creo que esto ya nos va mostrando el personaje desde esta perspectiva lo segundo en esta línea es que su testimonio de vida era tan integral en este ámbito que estaba vinculado pensamiento con acción y su pensamiento y su acción por supuesto estaba orientado a las cosas que aquí se han señalado pero sobre todo estaba orientado por su vocación cristiana esta era la vocación de su vida don Juan de Dios Vial Correa el ex rector de la universidad en el año 2004 en la presentación de un libro usó una expresión dijo su enseñanza era era un apostolado para Guzmán toda su formación y su actividad política su actividad en el gremialismo su actividad en la comisión Ortúzar su actividad en el partido político su actividad en la sala de clase era una oportunidad para evangelizar y lo que estoy diciendo yo no lo digo simplemente porque lo haya visto que además lo vi sino porque además lo dijo el año 62 cuando él salió del colegio y le tocó hablar a nombre de su generación dijo cuál es la tarea que tenemos por delante debemos llevar el mensaje cristiano dijo a todos los rincones de nuestro Chile abrir la esperanza a nuestro pueblo con palabras de amor predicar la verdad como decía el apóstol con oportunidad o sin ello esta era la misión que él delineaba para sus compañeros y que se delineaba a sí mismo y el año 89 le preguntan poco antes de que termine la elección le dicen qué pasa si usted no sale elegido será un gran fracaso en fin le hacen esa pregunta y dice nada dice voy a continuar trabajando en mi vocación fundamental que es el apostolado cristiano yo estoy en política lo mismo que en docencia dice él como el instrumento más directo que la providencia me ha puesto en el camino para desarrollar esa vocación pensamiento y acción guiado por una vocación por la vocación de servir al mensaje cristiano de de dilatar el reino por eso es que cuando Guzmán en el año 63 y 64 empieza y 65 empieza a delinear intelectualmente en esos artículos que son magníficos que casi son la síntesis de su pensamiento diríamos su reflexión su inspiración es la doctrina cristiana su reflexión es materna y magistra si como decía el rector Ignacio Sánchez se inspira como decía perdón el rector el expresidente Eduardo Frey se inspiró en cuadregésimo ano Guzmán se inspiró en materna y magistra y no está además recordar que el jesuita que estaba detrás de la redacción que estaba detrás porque murió de la redacción de cuadregésimo ano Oswald Neill Browning que era un jesuita alemán sostenía ya hacia el final de su vida hacia los años 70, 80 decía que quienes habían participado en la redacción de cuadregésimo ano no podían sino mirar con no mucha simpatía materna y magistra así que a lo mejor ahí pueden estar las explicaciones de las diferencias entre uno y otro solo repito textualmente lo que dice Neill Browning bueno vuelvo su pensamiento su pensamiento él lo inspira en materna y magistra a partir de él es cuando empieza a intentar construir un discurso articular un discurso que sea capaz de dar cuenta de este pensamiento social cristiano en el mundo que está porque lo que a él le interesa insisto es esta vocación de vida esta vocación de llevar el mensaje cristiano Osvaldo Matei un sacerdote benedictino señaló hace ya 15 años atrás que había llegado el momento para que los católicos nos despojáramos de estas cosas así como que nos causan escozor mira si es que Guzmán hizo esto hizo lo otro pensó esto pensó lo demás allá para nosotros los católicos es el momento de pensar decía el padre Matei en un hombre que tuvo de frente o que quiso trabajar tanto por el quehacer político como por sobre todo por la vocación a la santidad pienso en Guzmán en el Guzmán que yo conocí en el Guzmán quiere un ser humano como todos nosotros y no puedo sino recordar aquella frase de Lumen Gentium en el número 9 cuando habla de la dignidad y la libertad de los hijos de Dios porque Guzmán hizo honor a esa libertad que dice Lumen Gentium es el constitutivo esencial es la constitución del pueblo de Dios o el pueblo mesiánico como es la expresión que usa ahí en esa parte Lumen Gentium la libertad de los hijos de Dios Guzmán no seguía convencionalismo como dijo el profesor Fernando A no seguía modas no seguía consignas Guzmán quería servir a la vocación de la santidad y para hacerlo actuó no sólo con coraje moral no sólo con profundidad espiritual sino con profunda y total dedicación en pensamiento y en acción a esa tarea eso es querido decano creo que complico los 10 minutos muchas gracias profesor frontaura la verdad es que cada una de las exposiciones que hemos tenido esta tarde noche encerrada en tanto contenido que uno podía exceder largamente los 10 minutos y naturalmente todos hubiéramos quedado muy prendados de las reflexiones que ustedes querían compartir con nosotros hay algunas pasemos ahora después de haber escuchado sus exposiciones a algunas reflexiones complementarias relacionadas con algunas preguntas o comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales y quizá una que es particularmente interesante porque justamente nos permite contextualizar digamos la proyección del aporte y la vocación de Jaime Guzmán se refiere con cómo los valores como el espíritu de servicio de Jaime Guzmán se estarían haciendo presentes en el Chile de hoy que es bastante distinto al Chile que él dejó hace 30 años cuáles serían sus alegrías cuáles serían sus frustraciones respecto de lo que se ha podido constatar en el clima político y quizás también cómo ven ustedes que eventualmente pudiera participar en un proceso constitucional como el que estamos viviendo ahora sabiendo además que él también participó del proceso constitucional previo así que bueno acá hay varias cosas pero en definitiva es la proyección de la figura de Jaime Guzmán cómo la verían ustedes aportando en el contexto de servicio del año 2021 no sé a quién le ofrezco la palabra primero encantado decano si quiere pero la Marcela por favor Marcela adelante sí muy breve decano yo creo que hay dos ámbitos en los cuales si Jaño era estado presente tendríamos quizás una realidad un poco distinta yo diría que la primera de ellas es lo que mencioné en algún momento esa capacidad de articular acuerdos mesas con un pragmatismo político y una rigurosidad que no se ha vuelto a ver yo creo que ahí hay un vacío que dejó la política chilena y como lo dije antes sin renunciar a lo que él pensaba que era lo que había que resguardar lo esencial y creo yo también que en el caso del tema más social del rol de la empresa tengo la sensación de que Jaime habría tenido un rol mucho más activo del que nos hemos imaginado porque él se vinculaba mucho también con empresarios con grandes dirigentes y su visión trascendente y de este principio de subsidiariedad que hoy día algunos hablan más bien del principio de solidaridad yo hablo de un rol más extendido de la sociedad en definitiva lo que Jaime nos enseña o sea hacer el bien social buscar el bien común a través de los entes privados y eso lo que permite que el Estado sea más pequeño y que era fundamental y el ámbito de libertad de las personas para emprender la actividad que estimen sea más grande creo que Jaime habría tenido un rol mayor y habría empujado quizás a muchos dirigentes empresariales o dueños a hacer algunas cosas que hoy día quizás llegaron tarde esa es mi sensación conforme muchas gracias Marcela Arturo bueno lo dijo la Marcela efectivamente ese es un elemento clave que tendríamos probablemente si más siguiera en la vía política la capacidad de articular acuerdos difíciles complicados que sería lo que todos los dirigentes llaman pero que a veces produce recordemos que el primer golpe de acuerdo articulador fue la elección de la mesa del senado del año 1990 cuando con los dos votos de la UDI fue elegido el senador Gabriel Valdés que en ese minuto era visto como un gran opositor a las ideas de Guzmán sin embargo él fue capaz de intuir que esos dos votos podían servir para una presidencia de alguien que tenía una visión de Estado unas ideas políticas en ese momento distintas y eso no fue comprendido por cierta derecha generó muchas frustraciones pero él se probó rápidamente que había sido fantástica decisión de Guzmán en otras ocasiones también cuando se forma un solo partido entre Renovación Nacional el Frente del Trabajo perdón entre tres referentes de derecha y forman Renovación Nacional Guzmán estuvo dispuesto a entrar ahí después hubo una crisis por supuesto como en la política y falló pero hay otra dimensión también que yo creo que nosotros lo hemos extrañado mucho en esta que voy a dar que es la creación del semillero y el pastoreo de personas dedicadas a la academia dedicadas a la universidad dedicadas a estar en los pasillos dedicadas a enseñar el derecho público dedicadas a ir a los foros de la universidad eso que hacen las profesores que están acá que hacen ustedes muchos es un producto escaso y Guzmán era un creador de esto fomentaba gigantescas generaciones de personas vinculadas e interesadas por los asuntos públicos y académicos y eso se perdió porque eso obviamente estaría influyendo hoy día en el Chile un Chile que cambió radicalmente en todos los activos estaría muy frustrado por la pérdida de espiritualidad un día le preguntamos Jaime cómo se compatibiliza la prosperidad económica con la fe católica con la con la sencillez y explicaba digamos él estaría muy golpeado por el materialismo probablemente por la pérdida espiritual pero estaría generando grupos y grupos de personas interesadas por el derecho público por la cosa pública y eso los que se dedican a esto nos hemos dado cuenta que es un gran vacío se padece la ausencia de Guzmán en esto muchas gracias Arturo no sé si Carlos querría añadir alguna reflexión bueno mira yo 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 me quiero tomar de lo último que dijo Arturo porque yo creo que efectivamente a mí no me gusta como me digo la historia no me gusta hablar de los futuribles qué haría si Jaime Guzmán estuviera aquí Jaime Guzmán no está pero ya ok ya estamos en esta hablemos yo creo que si estaría preocupado lo último que dices tú o sea yo creo que el materialismo y el individualismo como fenómenos producidos por esta sociedad satisfecha habría sido una preocupación de Guzmán desde hace mucho rato de hecho lo eran por todo lo que unos testimonios que uno ha podido recogir en los últimos dos años al menos de vida de Guzmán era un tema de preocupación creciente y por lo tanto yo creo que ahí había una dimensión sobre la cual probablemente habríamos tenido reflexiones mucho muy anteriores diríamos a lo que ha pasado acá en Chile hace 20 años atrás o 30 años atrás porque se da cuenta que la sociedad capitalista occidental estaba derivando diríamos hacia algo digamos absolutamente negativo en este plano en una desnaturalización del evangelio una desnaturalización por desidia no la desnaturalización ideológica que pueden producirse en otro sentido pero sí por dejación y lo otro que yo creo que sí habría estado hoy día o habría inquietado o le habría preocupado es la profunda división que existe en nuestro país preocuparse de cómo en esta sociedad poder generar o recomponer diríamos que está tan fracturada tan fraccionada de qué manera encontrar elementos que pudieran unirla en el ámbito espiritual porque al final las uniones son siempre en el ámbito espiritual las sociedades que se agrupan para efectos materiales o sea para bienes materiales ya sean muy necesarios como la vivienda la educación o la salud se llaman sociedades mercantiles digamos con afanes de lucro por lo tanto si queremos construir una comunidad política ese no puede ser el único objetivo diríamos y yo creo que aquí tenemos un problema mayúsculo que a Guzmán le habría preocupado muchísimo conforme muchas gracias Carlos muy muy interesante las reflexiones aparte de ser naturalmente futuribles y por lo tanto bastante debatibles pero uno siempre puede lanzar ciertas líneas generales al menos que puedan aportar en este sentido oigan otro nos van llegando las consultas y los comentarios y hay uno que es interesante porque cuando uno piensa en formación uno generalmente desde la universidad piensa que la formación sobre la cual uno puede reflexionar naturalmente de manera más inmediata es la formación propiamente universitaria pero nos preguntan también por la formación que Jaime Guzmán proyectaba hacia sectores populares hacia el mundo extra universitario ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo hacían los énfasis? ¿cómo lo hacía para obtener esas repercusiones que describía con tanta vivacidad algunos minutos atrás Arturo Fernanduá? ¿qué características tenía esta llegada especial en la formación extra universitaria por decirlo de alguna manera? yo perdona perdona que me adelante aquí para que no ser así no seguir este pero yo creo que Arturo algo comentó eso él predicaba en su campaña del año 89 y Arturo se acordará de eso los candidatos jóvenes a diputados decían que no querían ir con él porque se dedicaba a predicar entonces la gente le le reclamaban los candidatos pero oye pero tú tienes que pedir el voto en fin etc y él decía bueno pero si esta es la única oportunidad a lo mejor que tengo que conversar con esta gente y que escuchen la palabra de Dios ahora él lo hacía con sencillez como explicaba la Marcela ¿no? con mucha sencillez Jaime era una persona capaz de adaptarse a los auditorios que estaban al frente ni con mucho lo voy a decir yo hablo aquí a título personal yo que a mí no me entienden ni mis hijos diríamos o sea por supuesto ya no me entienden mis alumnos el otro día le pregunté a una persona perdón la anécdota le pregunté a una persona y dije oiga usted solo tiene tabaco porque estaba vendiendo tabaco para pipa o también perdón tiene solo tabaco para liar o tabaco para pipa no me entendió de lo que yo estaba hablando en fin bueno Guzmán jamás tuvo este problema él se acomodaba al auditorio que tenía y era capaz de llegar muy directamente con todo tipo de personas y lo hacía como te digo en la campaña predicando la usó pero lo hacía también a través yo entiendo los primeros años de la U diríamos formando a los jóvenes dando charlas diríamos a dirigentes vecinales en fin a lo que fuera diríamos yo creo que ahí vamos a coincidir en la vocación que es la siguiente como él era austero y parte de su encanto era que él promovía la autoridad al punto de risible por ejemplo la autoridad incluso la autoridad conductual moral me acuerdo una vez una broma se supo que había un gran asado al fin de semana y lo había pasado muy bien y parece que habían corrido los líquidos más de la cuenta entonces se estaban riendo y pregunta Guzmán por qué se ríen y dice bueno es que un asado y tal o cual digamos se le pasaron me dijo mira yo quiero decirle una cosa aquel que bebe conscientemente hasta perder la conciencia comete comete un atentado contra su mente contra su cuerpo y nos empezó a leccionar sobre lo que significaba digamos el exceso de la vida pero quiero ir a la pregunta porque Guzmán le preocupaba la pobreza recordemos que Chile de los años 80 era un Chile que rondaba en torno rondaba se cernía en torno al 35% de pobreza nacional la famosa discusión que hubo sobre los 5 millones de pobres mucha pobreza que hoy día afortunadamente se ha reducido significativamente y él cuando funda este partido político la UNI pesca digamos a los llama convoca a los a los a los jóvenes que que harían de de líderes de este partido les dice váyanse a las poblaciones váyanse a las poblaciones nosotros no podemos hacer política si no hay una conexión con la pobreza y con las poblaciones para entenderlas para para proponer caminos para representarlas nosotros no vamos a ser una representación elitista de la sociedad chilena él tenía toda una fijación contra la derecha tradicional en ese sentido seguía mucho al alessandrismo recuerda Jai Carlos era muy seguidor del alessandrismo en ese sentido como apolítico de la derecha tradicional pero él le importaba mucho que la acción política se desplegara en nivel popular y por eso digamos se se da ese sello al partido que funda pero eso eso no es porque una estrategia electoral eso es porque él tenía una fijación con la autoridad y la pobreza hasta donde fuera posible como como aspiración conforme muchas gracias no sé si Marcela quisiera complementar un poquito sobre este sí yo creo que Arturo desarrolló bastante lo que yo iba a mencionar así que bueno es cierto porque al menos coincidimos yo diría que la sencillez y la austeridad eran absolutamente evidentes entonces hacía que esto fuera muy consistente su vida era así él no solamente lo promulgaba sino que lo vivía y yo agregaría algo que se ha dicho reiteradamente quizás conocido pero esa misma sencillez que él tenía también la transmitía en la forma de exponer los temas a las distintas audiencias tenía una claridad y una capacidad de síntesis que para las personas a lo mejor de intelecto más elevado o para los más simples era capaz de tocarte una fibra y su argumento quedaba instalado yo diría que eso eso es algo que que hace que pudiera tener esas esas famosas esas popularidades que hemos estado mencionando en audiencias tan diversas eso Gabriel muchas gracias Marcela ya para ir cerrando porque estamos en la en la hora de cierre ya prácticamente pero quisiera plantear una última pregunta que yo creo que puede ser útil para seguir profundizando en la figura de Jaime Guzmán nos hacen llegar la la pregunta de qué libro o qué qué bibliografía en general ustedes recomendarían de Jaime Guzmán de él o acerca de él en general que pudiera ayudar a comprender mejor su legado su pensamiento sus ideas les ofrezco la palabra yo Gabriel voy a voy a ser muy poco modesta pero creo que este este resumen que tiene muchas limitaciones y siempre con Arturo hemos dicho que deberíamos pulir lo volví a mirar en estos días yo no hago clase de constitucional ni me dedico al derecho político pero de verdad que hay cosas tan esenciales que ojalá alguien sobre todo para los más jóvenes incluso para los alumnos de colegio creo que es una muy buena guía para ciertos temas es muy simple yo creo que esos apuntes de Jaime Guzmán que hicimos bajo el alero de la universidad son sumamente útiles y creo que Arturo y Carlos van a ser mucho más académicos y menos referentes en las recomendaciones conforme muchas gracias adelante distinguido panelista yo creo que ese libro Marcela ayudó mucho los apuntes de clases Jaime Guzmán que hiciste con Pato Buzayán y Gonzalo ayudó mucho porque era un masivo que había es difícil ir a las fuentes porque como Jaime no ha escribido libros de derecho pero tiene tiene muchos artículos hay que ir a libros buenos como el de la Belén Mocada el libro de Castro también son buenos porque te dan antecedentes de donde están los textos el libro la tradición constitucional de la universidad católica de José Francisco García también es bastante interesante porque Cheche publicó esto en el segundo tomo viene tratado con entrevistas con fuentes hay documentos y si ustedes van además a la revista realidad de los años ochenta se van a dar cuenta de cosas sorprendentes que parecerían políticamente fuera del radar por ejemplo que él propuso que el gobierno militar terminara antes en materia de congreso nacional que se instalara un congreso nacional cuatro años antes una idea de Jorge Alessandri que él la promovió mucho y le fue mal él era partidario de terminar con los estados de excepción constitucional que se prorrogaban permanentemente en la época militar él tuvo una postura clara de esclarecimiento de los derechos humanos a comienzos de los ochenta con posturas clarísimas por eso me duele cuando se dice que Guzmán se conectó con el abuso de derechos humanos hay textos precisos de él condenando esto y pidiendo además el esclarecimiento se cruzó con el jefe de la DINA hasta hacer influir para que desapareciera la DINA y su jefe que obviamente causó severos severos daños realísimos a los derechos humanos rechazó el corporativismo siempre se habla de Jaime Guzmán como un corporativista integrista tipo medieval él tiene textos precisos que rechazan el corporativismo como una columna del año ochenta que dice cincuenta años de un discurso equivocado una columna en la tercera donde donde castiga intelectualmente a José Antonio Primo de Rivera es interesante que vayan a leer porque la imagen popular que se construye treinta años después muchas veces es interesada en tanto de Guzmán como de cualquier oficial normalmente no coincide con la realidad de las cosas así que la pregunta del que la haya hecho me gusta porque revela un cierto rigor muchas gracias Arturo Carlos muchas gracias decano solo comentar había mucho ruido acá así que pido disculpas diríamos tratando de que se callaran los niños porque tengo algunos y vienen a mi puerta a hacer las cosas pensé que estaba en silencio y parece que no lo estaba así que pido disculpas y especialmente a Marcela bueno fuera de los que ya se han señalado yo tenía aquí arrodado al primero el de la Marcela así que está muy bien Marcela tu libro no te sientas todo lo contrario es un gran libro así que yo creo que hay que distinguir como bien decía Arturo diríamos algunos libros de contexto algunos libros más personales y cosas más testimoniales entonces yo creo que fuera de los que ya señaló Arturo y los que señaló Marcela yo sugeriría en el ámbito más espiritual más personal de él yo por supuesto escritos personales que es una colección de artículos un libro que él estaba desarrollando y que no terminó así que se completó a través de la fundación la espiritualidad Guzmán hay un libro que publicó la fundación que recoge diríamos en distintos fragmentos reflexiones y espiritualidad en Jaime Guzmán que creo que es muy valioso para conocerlo él en esta Honduras en ese mismo sentido hay otro que publicó hace algunos años atrás que son testimonios que recoge testimonios de distintas personas sobre Jaime Guzmán y que creo que eso permite conocer bien integralmente a Jaime ahora intelectualmente más allá de las cosas que dijo Arturo bueno por supuesto hay que tener presente también a Renato Cristi que aunque es muy crítico de Guzmán es probablemente una de las personas que más lo ha estudiado yo tengo algunas discrepancias fuertes con él por escrito en el buen sentido del término además tenemos muy buenas relaciones así que pero por supuesto que hay que leerlo ahora yo creo que también hay que leer a Guzmán como decía Arturo en sus fuentes directas yo sugiero leer algunas cosas de las actas constitucionales yo por ejemplo los invito a leer lo que Guzmán pensaba realmente sobre el derecho a propiedad se han dicho una cantidad de cosas a propósito de lo que dice Arturo Arturo diríamos que son realmente increíbles y que demuestran que no se han leído del derecho a propiedad es tal que en algún minuto Guzmán está solo todo el resto de la comisión Ortúzal está en una posición contraria a Guzmán en esta tesis hasta que el profesor Guzmán el profesor Silva Guzmán se da cuenta que la tesis católica de alguna manera es la tesis de Guzmán y él se pasa esa tesis Guzmán es el primero que les dice ustedes están construyendo un derecho de propiedad que el día mañana el boomerang va a ir para el otro lado diríamos leanlo por favor porque la gente y así como eso hay montones y bueno anuncio una primicia porque además me lo autorizó el director vienen este año las obras completas de Jaime Guzmán van a empezar a salir los tomos de ella así que los invito a todos a poder ahí empaparse me voy a tomar un segundo antes yo quiero agradecer es una oportunidad increíble poder hablar de uno de los más grandes profesores que ha tenido en nuestra facultad y un hombre además que fue asesinado a las puertas de nuestra universidad un hombre que nació no sé si las personas de este año cumplirían 75 años Jaime Guzmán nació un día viernes el día del sagrado corazón el día que ese año era el día del sagrado corazón ustedes saben que el día del sagrado corazón es un día movible él nació exactamente el día en que ese año se celebraba el sagrado corazón y murió y siempre el sagrado corazón presidió su vida estuvo en el colegio de los sagrados corazones estudió en la universidad y murió si bien no murió en la casa central fue asesinado diríamos a las puertas de una institución que está consagrada al sagrado corazón de Jesús yo estaba ahí esa tarde era alumno de José Joaquín Ugarte así que puedo decirles el dolor tremendo que eso ocasionó para mí es muy emocionante hoy día 30 años de su muerte cuando ya soy un hombre viejo con familia con hijos poder recordar a una de las personas más notables que Dios me permitió conocer eso muchas gracias Pecano perdón la liberación no para nada yo creo que es un muy hermoso cierre para nuestro seminario de hoy Jaime Guzmán servicio público formación academia y vocación cristiana hay algunas preguntas naturalmente que han quedado sin responder les damos las excusas pero queremos añadirnos también al tiempo agradecerle a sí mismo la compañía al señor rector la participación de cada uno de nuestros panelistas y por supuesto la muy nutrida muy numerosa concurrencia que hemos tenido en nuestra en nuestra actividad a cada uno de ustedes que nos han nos han permitido compartir con ustedes estas reflexiones desde la universidad católica acerca de un personaje muy importante de nuestra universidad y de nuestra historia así que muchas gracias por su compañía y que tengan muy buenas noches muchas gracias a ustedes que vaya muy bien muchas gracias por la invitación